¡Hola! Soy Cori de CoriStyle y ya tengo aquí un nuevo tutorial para ustedes. Antes de iniciar les voy a decir que este tutorial es mitad Halloween mitad K-Pop. Les voy a mostrar qué vamos a hacer hoy. Tengo aquí este journal que he estado utilizando. Como ven está algo dañado, muy maltratado. La pasta ya está muy raspada y la verdad aún lo estoy utilizando. Entonces pensé en que podríamos ver cómo decorar una libreta, un journal, utilizando materiales básicos. Antes de empezar les quiero mostrar una pequeña situación que ocurrió con este diario que he estado utilizando mucho. Aquí si ven, déjenme les muestro. La primera parte, las primeras hojas, literalmente se cayeron todas, se despegaron. He usado esta agenda por varios meses. Primero era mi bullet journal, mi agenda, mi diario, como le gusten llamar. Y cuando decidí empezar a utilizar para hacer dibujos, para practicar, se cayeron todas las hojas principales. Entonces las separé un poquito de esta manera. Las estoy guardando aparte, pero voy a seguir utilizando este diario, este journal, para practicar mi dibujo. De hecho si me siguen en Instagram han de haber visto varios de estos fanarts que hice de BTS. Pero por el momento quiero decorarla, quiero revivir esta libreta y para ello vamos a utilizar material básico como hojas de colores. Esta es una hoja adhesiva que de hecho ahí tiene un poquito de brillo. También vamos a ocupar material básico como tijeras, pegamento, cinta, este es cinta de doble cara, cinta washi. Que si no tienen pueden utilizar recortes de revistas, pueden imprimir incluso decoraciones y recortarlas. O papel para envolver regalo y recortar tiras, eso también funciona. Y bueno, por último yo también busqué decoraciones, son más que nada calcomanías, stickers de BTS y de otras cositas de Halloween para utilizar. Lo primero que vamos a hacer es dar una base con las hojas de colores para a partir de eso empezar nosotros a trabajar los detallitos extras. Entonces primero voy a forrar la libreta con lo que vienen siendo las hojas de colores y voy a regresar con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como vieron utilicé más que nada hojas de colores, pegamento, cinta de doble cara y una vez que tenemos ya la base podemos empezar a añadir los detalles. Acuérdense que pueden utilizar recortes de revistas o pueden incluso imprimir detalles, decoraciones que ustedes deseen. Yo aquí voy a utilizar sobre todo la cinta washi para decorar el fondo, más que nada que no se vea tan solo o que no se vea tan como que nada más morado y negro. Como que no se vea nada más así. Les voy a añadir unos pequeños detallitos para que vean cómo podemos decorar utilizando distintos materiales. Aquí incluso utilicé un listón decorativo de Halloween y post-its que tenía en formas de fantasmitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el reverso de la libreta voy a hacer un método muy similar. Estoy añadiendo detallitos, sobre todo con cintas para darle un poquito de color y que no se vea tan plano. Y bueno, pegué también el sticker de Vix, que sí, ya me di cuenta que lo pegué al revés. Cuando estaba editando el video me di cuenta que estaba al revés y entonces ya la despegué y la pegué del modo correcto. No se preocupen, sí me di cuenta que estaba al revés, lo prometo. Y bueno, por último voy a añadir decoraciones con hojas de colores. Aquí si ven estoy haciendo como una pequeña, un banderín. No sé cómo se le diga también en otros lugares, aquí se conoce como banderín. Y con un Sharpie o pluma o lo que tengan a la mano le puse nada más Boo para marcar que pues obviamente estamos celebrando Halloween aquí con esto. Me gusta mucho Halloween, entonces no me molesta que la libreta vaya a ser de Halloween todo el año. Y bueno, añadí las pequeñas decoraciones, recorté los excesos de la cinta y todo lo que hayamos utilizado. Y chachán, aquí está la libreta decorada completamente. Si ustedes quieren proteger su libreta, al final le pueden poner contact. O sea, yo no tenía la mano pero voy a comprar para después ponerle y que no se vaya a maltratar. Aquí como ven pues ya quedó lista mis pequeños dibujitos. Y la parte de atrás también me gustó mucho cómo quedó. Cierra muy bien, como tenía elástico pues intenté ahí tratar de no taparlo o no tenerlo que quitar. Y pues la verdad estoy muy contenta con el resultado final. Voy a volver a meter las hojas del inicio que se cayeron completamente. Nada más para ver que caben bien a la perfección. Sé que se sale un poco pero es por toda la decoración que hice. Y como ven cabe perfectamente. Así cuando termine de utilizar este diario o esta agenda pues todo va a estar en un mismo lugar. Y bueno, también les recuerdo que si me siguen en Instagram ahí han de haber visto que subo estos sketches que estoy haciendo para practicar dibujo. Si no, pues no olviden seguirme en Instagram, CoriStyle. También tengo un Patreon, CoriStyle, en donde subo antes que en Instagram. Ahí subo las imágenes o las subo con mejor calidad. Entonces les voy a dejar los links en la descripción. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Si fue así, no se olviden de hacer clic en el botón me gusta y de suscribirse a este canal, CoriStyle. Muchísimas gracias por visitarme y los veré próximamente. Bye bye.